Vamos a aprovechar que está hoy con nosotros Julio, desde Gran Bretaña, para que nos dé una información responsable sobre los comentarios y los análisis que hay previos a las elecciones próximas del Reino Unido, especialmente lo que está sucediendo en Escocia después del triunfo del no en el referéndum. Que es natural que se preveía comentaristas, no de Escocia, sino del mundo entero, cada vez que hay un rechazo a un nacionalismo, se aumenta la autonomía de ese nacionalismo. Eso ha pasado en otros países. Pero no sé qué pasará en el Reino Unido, pero tenemos a Julio para que nos explique a ver qué es lo que pasa con los pronósticos más fiables. En el camino seguirán los votos que antes apoyaron el nacionalismo, la separación escocesa y cómo están hoy ante las próximas elecciones. Sí, pues las encuestas han hecho temblar los cimientos del Partido Laborista. Tampoco el Partido Conservador puede estar tranquilo porque, contrariamente a lo que es la tradición británica, en la que un partido tiene la mayoría de asientos en el Parlamento y, obviamente, elige un primer ministro entre esos parlamentarios, pues puede darse lo que se llama aquí un parlamento colgado. Aquí, con los resultados que hay en las elecciones andaluzas o en cualquiera de las elecciones que hay en España, se encenderían las luces de alarma. Como se están encendiendo la alarma en todas partes, cuestionándose si este sistema bipartidista, este sí, que se originó en el siglo XIX con un partido guay, liberal, y un partido tori, conservador, puede resistir principalmente el asalto al poder que está suponiendo el apoyo al Partido Nacionalista, al South Scottish Nationalist Party en Escocia. Todas las encuestas dicen que el Partido Nacionalista escocés puede pasar de 6 asientos, que tiene ahora de 59 que envía Escocia a Westminster, puede pasar a 45 e incluso a 55. ¿Cuánto tiene hoy? Hoy tiene 6. De 59 tiene 6. Luego hay unos 40 que tiene el Partido Laborista, que históricamente, para cualquiera que conozca la historia del Reino Unido o de Escocia, sabéis que la working class, la clase trabajadora, ha sido potentísima en Escocia fruto de la... ¿De los tres de unión? Sí, exacto, de los sindicatos y de la revolución industrial, obviamente. De los tres de unión. En consecuencia de la revolución industrial, que tuvo un desarrollo enorme, sobre todo en Glasgow, que sigue siendo la ciudad más importante, aunque no es la capital de Escocia, sigue siendo el motor económico y la ciudad más importante, bueno, prácticamente el 50% de la población vive en el área de Glasgow. Entonces, las repercusiones de esto, pues son inimaginables. Porque, claro, ayer hubo una entrevista a Salmon, que os recuerdo que dimitió cuando le dio la gana, pues a las siete o ocho semanas de perder el referéndum, después de dos años de campaña del referéndum, él dimitió y nombró a dedo a la que hoy es la presidenta del gobierno escocés, la señora Nicola Sturcon. Bueno, entonces, la verdad que me pregunto quién ha sido el vencedor a medio plazo de ese referéndum que se hizo en Escocia. Porque si no, en principio se rechazó, 55% no, 45% sí. Bueno, con un parlamento colgado, el único partido que puede decidir, obviamente dependiendo del resultado, hay elecciones en 40 días, quién va a formar gobierno, o si ese gobierno se puede mantener en ese parlamento colgado, pues con 45, con 50 parlamentarios va a ser el partido nacionalista. Entonces, las consecuencias son insospechadas y las cabezas mejor formadas, de las cuales hay muy pocas también en la prensa y en los medios de comunicación, porque la gente tiene una tendencia a defender lo que hay. A repetir lo que hay. Pues, bueno, las consecuencias son inimaginables. Recordemos que aquí esto no es una democracia, pese a que la propaganda habla aquí de... No, democracia no hay. Hay un régimen, sistema representativo, porque para que haya democracia tenía que haber separación de poderes, que no la hay en el Reino Unido. Sí, claro, pero las consecuencias son perversas, don Antonio, cuando nadie consigue la mayoría, porque como pasó hace cinco años, el gobierno ese no respondía a los deseos del elector, sino que respondió a los pactos bajo la cuerda que hicieron el líder del Partido Liberal y el líder del Partido Conservador. Claro, pero no hay mayoría absoluta porque no hay segundas vueltas, porque en Inglaterra es primera vuelta nada más, por eso el sistema electoral incluso se pone como ejemplo de la paradoja de Arrop, diciendo que imposible en Inglaterra que haya una democracia, imposible, con ese sistema electoral, aparte de la separación de poderes, por ser por la mayoría simple. Se pone como ejemplo en los estudios más profundos de política que por el sistema electoral impide que pueda haber democracia en Inglaterra. Para que nuestros oyentes comprendan cuál es la filosofía política, política en el sentido profundo de la palabra, es decir, lucha y conservación del poder. Exacto. O sea, que olvidaros de ética y de moral. Nada, eso en la política nada. Nada, nada, nada. Que se haga budista porque aquí no tiene a qué hacer. Nada. Ayer en la entrevista que le hace Andrew Marr, en el programa líder de los domingos en la BBC, le pregunta Marr a Samon, bueno, pero entonces ustedes no van a formar parte del gobierno porque el Labour atacado por los Tories ha dicho que no va a tener ministros nacionalistas, pero obviamente dependería, si quiere formar gobierno, de ese apoyo externo que tenga del partido nacionalista escocés. Desde luego. Samon dijo textual, para que sepáis la opinión que tiene Samon, bueno, da igual de sistema representativo, democracia, a él lo que le interesa es el poder, perdió el referéndum y ahora quiere ser el líder de los nacionalistas en Westminster y hacer, como dicen aquí, kingmaker, de hacedor de reyes. Pues él dijo, bueno, no pasa nada, dice, yo goberné en Escocia y cuando había leyes medioambientales pactaba con el Partido Verde, cuando había leyes de apoyo a los negocios pactaba con los conservadores y cuando había leyes en contra de las prescription fees, que es lo que se paga aquí cuando vas al médico, que se paga en Inglaterra, no se paga en Escocia, pues entonces pactaba con los Libden. O sea que la ideología de Samon es, pues eso, mantenerse en el poder... Como la de Podemos. ¿Que está bien? Sí, hay una tendencia aquí entre el UKIP y el Green, Farage lo ha dicho muchas veces, que ellos dicen que este sistema no es representativo, que el sistema representativo es el proporcional. ¡Uy, qué horror! O sea que... ¡Qué pobre hombre! Ellos son partidos minoritarios... No conocen la discusión Stuart Mill con el The Economist, Bajeot. No, no, en absoluto. Ni la conocen, ¿no? En absoluto. Pues que la lean. Bueno, pues esa es mi intervención. Muy bien. Santa Lucía nos aguarde porque, en fin, esto puede ser tremendo. Puede ser incluso el fin del Reino Unido lo que no logró el Reino Unido. No, eso nada. Eso no lo logra nadie. Eso no. ¿Usted cree que no? No, es imposible. Eso es imposible. Ah. Sin una autoridad central, sin un presidente de la república como hay en Estados Unidos o en Francia, yo no veo qué nexo pueda haber entre Escocia y... Escocia. No, pero es que los intereses de Escocia, al final, son más fuertes con la Unión. Y son ellos los propios los que tendrán que, al final, el sentimiento nacionalista lo subordinarán al económico. Y, aunque estarán al borde, pero no, mira, han estado ya y no... En fin.